El secretario de Salud de la entidad, José Antonio Martínez, informó que durante el fin de semana se registraron 496 nuevos contagios de COVID-19 en la entidad, para un acumulado de 30.664 casos. Destacó que son 1.049 los casos activos que se mantienen en 81 municipios. Se brinda atención en hospitales a 562 enfermos, 117 de ellos en el área de terapia intensiva, debido a la gravedad de su salud. En cuanto a las defunciones, confirmó 38 fallecimientos en las últimas 72 horas, para un total acumulado de 3.873 decesos en la entidad.